Por medio del WhatsApp nos reportan la condición deplorable de la escuela Juan Pablo Sánchez García. Está ubicada en el Picacho de la Rosa de Moca, en la provincia de Espaillat. Techo en malas condiciones, filtraciones y hasta grietas en la estructura. No, pero eso está que se caiga. Hasta ahora nosotros nos encontramos en la comunidad de Picacho, específicamente en el Centro Educativo Juan Pablo Sánchez García. Por este medio nosotros queremos hacerle un llamado a las autoridades para que vengan en auxilio de nosotros, para que apoyen a los docentes, estos maestros preocupados de estas comunidades, por todos los niños. El distrito ha querido iniciar el día 20 el área escolar presencial, pero nosotros sabemos que la estructura de este edificio no es tan alta para nosotros mandar a los niños a las aulas. Le hacemos un llamado a todas las autoridades, larga la representación, senador Carlos Gómez, un llamado a la gobernadora y un llamado, por qué no directamente, al presidente de la República, Luis Abinader. Nosotros, como comunidad, como junta de vecinos, como iglesia, no vamos a permitir que nuestros niños vengan a exponer, pero tampoco vamos a exponer a cada uno de esos profesores que quieren venir a hacer un trabajo digno. Un llamado, por favor. Recuerde que usted también puede enviarnos noticias y reportar las problemáticas de su comunidad al teléfono 849-637-3737.